¡No! ¡Siga mi vida, capitán, nadie en el centro cuando ponen la mano! ¡Siga justo en la cabeza, un terribio y el cabezazo! ¡Nada, nada, nada para hacer! ¡No! ¡Siga, capitán, nadie en el centro cuando ponen la mano! ¡Siga, capitán, nadie en el centro cuando ponen la mano! ¡Sale, vaya, González! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sale, arriba, la va cabeceando el distrito! ¡Vale! ¡Saque la varga, saque la varga, sí, señor! ¡La saca varga, de mí, que no ponen la mano! ¡Las tiran, van! ¡Siga, capitán, nadie en el centro! ¡Atró! ¡El centro! ¡Aca, tienes que cortar, carajo, la culo ahí! ¡Aca, capitán, nadie en el centro! ¡Sale, arriba, la va cabeceando el distrito! ¡Ale! ¡Saque la varga, sí, señor! ¡Ale, arriba, la saca varga, de mí, que no ponen la mano! La orden preparó, tiró, gol, en la liga capital de la pelota va Ferreira, tiró, gol, y Barbar se tiene confianza, va en la liga capitalina, tiró, gol, tiró, gol, atención, va a tirar, tiró, gol, atención, va a tirar, tiró, gol, va al arquero, tiró, gol, y se le metió por abajo la pelota, gol, gol, va Coronel, tiró, gol, ahora pasará, tiró, gol, de la liga capitalina, le va a pegar Vargas, y me callo hasta el momento de este penal. Ha calificado la liga capitalina, atacó al arquero, ha terminado la historia para un sub-17 realmente, que tiene que irse con la frente en alto muchachos, un sub-17 de San Antonio, que tiene que irse con la frente en alto. Con la frente en alto realmente, un partido que está 3-1 y clasificada con este resultado, nunca podés jugar el 1-1, el hombre contra el hombre, hay que marcar marzo atrás cuando estás ganando. Pero el fútbol es así, ha terminado. ¡No se va, no se va, no se va! No se va, ni Santa no se va, ni Santa no se va, ni Santa no se va